Un día cuando Dios al mismo bebo, por obra de su gloria lo hizo carne, lo envió a este mundo a protegernos y a redimirnos con su preciosa sangre. ¿Quién pudo haber venido como rey? Rodeado de mil ángeles armados, mas vino a cumplir las profecías, pues escrito estaba que daría su vida. La gente al pasar se maravillaba, al ver que sanaban los enfermos. Los ciegos al tocarlo lo miraban y todos preguntaban entre sí. ¿Quién es Él que aún las tempestades le obedece? ¿Quién es Él que puede levantar al que perece? ¿Quién es Él que sabe consolar al que perece? No podían darse cuenta que era el Hijo de Dios. Después lo traicionaron y entregaron, la gente le gritaba ya exaltada. Castiguen a este hombre, habrás temado, de todos sus milagros se olvidaron. Y en todo soporto, triste y callado, tan solo una oración se oyó en sus labios. Padre mío, todo se ha consumado. No hay condenas a morir, crucificado. A una tierra cruz de sacrificio, venía ya en sus últimos alientos. Dios mío, recibe a tu Hijo y perdónalo, Señor, por lo que he hecho. La puerta de los cielos se fue abriendo, y un rayo de luz cayó en su cara. Por ella su padre estaba viendo, su espíritu Jesús encomendaba. ¿Quién es Él que aún en su calvario nos perdona? ¿Quién es Él que hace estremecer la misma gloria? ¿Quién es Él que pide a nuestro Dios misericordia? Por los que le mataron, por los que le mataron, suplica perdón. Tarde se han dado cuenta, que es el Hijo de Dios. ¿Quién es Él que es el Hijo de Dios?